bien señores y aquí empezamos lo que es la bulla del día la olla del día todo lo que acontece en el ámbito local nacional e internacional en la farándula a nivel mundial también se podría decir señores omega debe buscar ayuda psicológica urgente dicen fan tras comportamientos extraños el fanático del merenguero de calle el fuerte omega preocupados por el comportamiento del artista en los últimos días donde se ha visto haciendo cosas que no acostumbraba hacer esta vez es criticado por un vez un vestuario que usó para una actividad cosa que yo siempre visto normal en omega pero la gente ahora parece que se le formateó el chi y se lo están encontrando raro vamos la gente porque yo siempre siento señores ahí está lo que la gente ha criticado de Omega en estos últimos días que es su vestimenta algo que yo siempre he visto normal en él porque él no viene con eso de que ahora o sea él tiene un tiempo haciendo este tipo de actividades con este tipo de vestimenta yo recuerdo una vez en una fiesta del edificio azul que todo el mundo conoce navideña que Omega subió con un edificio azul el edificio azul en la capital ah ya ok el edificio azul no sabía que te no viste ese gran edificio yo conozco el edificio verde como a me y de Macory pero el azul no lo conozco el azul ya es un edificio azul que se ve a lo lejos entonces yo siempre he visto Omega en este ámbito o sea la gente yo creo que a la gente a veces se pasa de ridícula el que le comenta Omega porque que Omega señores Omega está bien Omega está tranquilo ahora para lo que Omega estaba acostumbrado a ser señores Omega siempre ha sido un artista más para allá de lo que tiene que ser con vestimenta y ese tipo de cosas y en actitud de Omega está tranquilo ahora para lo que Omega acostumbraba a ser señores una vez llegó allá en un caballo vestido de vaquer vestido no de vaquero tenía como una túnica o sea y quiso no sé qué fue lo que quiso representar y tenía como una túnica una vaga en una bota y entró allá al estadio olímpico con un caballo y la gente se está encontrando raro esto ahora que Omega está cantando un pantaloncito corto háganme el favor y dónde estaban ustedes hace 10 años atrás la gente de tan crítico ustedes no son seguidores de Omega entonces porque Omega tiene más de 15 años jodiendo con pinta y vaina señores eso no es algo eso no es algo nuevo señores eso di que de la falda y van a que la gente ahora se está encontrando una vaina grande eso lo hacía Tulile en los 2000 Toño Rosario entiende esa vaina de pintarse la ulla hacerse vaina galáctica y Omega siempre siempre hay que buscarle un TVT a la gente vamos a decir vaya diciendo lo que yo encuentro en TVT de Omega porque ya me estoy encosjonando la gente que eso es parte de las características de lo que conocemos como el artitaje y si hay una persona que ha sido siempre controversial ese es el señor Peter de la Rosa conocido como Omega que venía mucho de esta plataforma si desde siempre si desde siempre Omega ha sido controversial en esto en esto de la pinta como decimos en el agro popular a mi me gusta fíjense bien de todas las etapas que ha tenido Omega esta es la que más me gusta precisamente porque independientemente de todo da de que hablar siempre con su vestuario y demás pero ya se ve un poco más maduro en las entrevistas ya tuve otro Omega respondiendo a las preguntas los cuestionamientos que se le hacen un Omega completamente diferente del cual muchas generaciones como quien les habla es fanático y seguidor de la música de Omega yo estoy loco incluso líder yo dije que eliminé eso de discoteca pero estoy loco por darme una fiestecita a la de Omega porque lo vi hace mucho tiempo y la energía que tiene en Tarima es algo completamente único y Omega ya no tienes acostumbrado a este tipo de cosas a este tipo de espectáculo de ese vestuario estrambótico se habla más de lo de lo que te digo de la vestimenta de Omega que de los temas cuál es el tema mira lo que te digo mira lo que te digo es dame aquí seis años otra vez creo que la gente me está hablando a mí avísenme sí porque es muy largo y video no lo puedo enviar producción pero ve seis años otra vez se ve ahí que ese chapulín colorado no está como vestido de chapulín colorado debe a seis años otra vez seis años otra vez ha vestido vestido como de un superhéroe deja que se volte yo creo que sea iron manuel revista de rojo déjeme adelantar que decía entonces creo que la gente me está en el carnaval vegano creo que la gente me está hablando ahora que se está encontrando una vaina grande ahora que Omega que nos haya que hacer si Omega si fuera Luis Miguel o Juan Luis Guerra si Omega no pero que es que es que es cotidiano es cotidiano de Omega ah míralo aquí vestido de Iron Man vea o sea Omega Omega siempre Omega siempre siempre ha sido un tipo vea 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 que lo que la gente me está hablando a mí que se está encontrando ahora una vaina rara Omega de que porque va con unos choris Omega siempre ha sido así usted que esté criticando ahora es porque usted nunca ha sido fanático de Omega porque Omega tiene más de 10 años dando carpeta con eso de la vestimenta un día se vistió desde la vaina de la muerte con una túnica negra y una bota entiende que la muerte llega con un vaina tiene un batón grande la palca entonces o sea Omega siempre ha sido un tipo creativo entonces usted tiene no es que está mal él siempre ha sido así lo que pasa es que ustedes no lo conocen eso es lo que pasa todavía sigue siendo el incomprendido el incomprendido porque la gente no termina de conocerlo oye la gente ahora están encontrando raro eso normal anda ahora para lo que Omega está acostumbrado a ser señores pero no no